Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, estamos una vez más aquí en Caretas Digital. En esta ocasión nos acompaña Sergio Parada, que es el vocero de American Circus. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Gabriel, un gusto, un gusto tremendo poder estar con ustedes. Sergio, el circo vuelve después de tiempo, pero el American Circus, o sea, hay varios circos que están hoy en día por la temporada, ¿no? Pero el American Circus tiene una peculiaridad, ¿no? Porque de alguna u otra manera creo que no hay peruano o no hay limeño que no se haya identificado con el American Circus porque durante un buen tiempo este circo estaba en la Carpa Grau, ¿no? En esa esquina que ahora... Desde 1975, para ser exacto, que nace American Circus, hasta el 2009, 2010 aproximadamente, que realiza su última función en la ciudad de Lima. Y ahora, tras una gira bastante exitosa, regresan pues a Lima. ¿Qué expectativas, o cómo ha recibido Lima este regreso de este circo, digamos, tan tradicional? O sea, yo me acuerdo bastante y como creo se van a acordar mucha gente también, en ese sentido. Pues mira, tremendamente bien. Gracias a Dios, mira. Haz de cuenta que de alguna manera no solo vuelve el circo a Lima. Estuvimos dos años de pandemia en lo que el circo, pues, como todos los espectáculos alrededor del mundo, estuvo totalmente cerrado, es decir, sin asistencia de público en ninguna parte del mundo. Entonces, venía después de la pandemia, de alguna manera, el relanzamiento de American Circus y qué mejor que lanzarlo donde nació, en la ciudad de Lima. Obviamente ya no teníamos la Plaza Grau para, o sea, para instalarlo, pero creo que nos instalamos también en un lugar que es muy conocido por toda la gente, muy concurrido y que ya solo con el nombre la gente se volcó a ver nuevamente y traspasar quizá ese momento mágico que muchos vivieron de la mano de su padre o de su abuelo entrando a la carpa de American Circus y hoy en día ellos ya convertidos en hombres pueden llegar al circo con sus hijos, con sus nietos, con su familia y mostrarles nuevamente esto tan bonito que es una tradición de las fiestas patrias, visitar el circo. Claro. Ahora, tú acabas de decir hace un momento de que, claro, hubo un tiempo, digamos, este tipo de pandemia, ¿no?, donde no se pudo hacer ninguna actividad, digamos, presencial. Obviamente la pandemia, Sergio, nos afectó a todos, ¿ok?, de alguna u otra medida. Sin embargo, para un rubro tan sensible en el que estás, digamos, donde hay un contacto con el público, ¿alguna vez se te pasó, digamos, lo peor? Claro, claro, hemos, digamos, hemos aguantado la pandemia, porque seguimos en pandemia, pero en el peor momento de la pandemia, cuando todo el mundo creía que el mundo iba a cambiar totalmente, bueno, para muchos cambió, porque ahora mucha gente está haciendo teletrabajo, cosas así, pero el circo no funciona por Zoom, pues, ¿no? O sea, el circo... No, no funciona. Es un espectáculo en vivo. Así es. Pero, ¿se te pasó alguna vez lo peor por la cabeza? Sí, sí. De que ya nunca más se iba a volver a conectar el circo con la gente. La verdad, sí. La verdad, sí. Y cuando vi, veía, tenía mucho contacto con compañeros de circo en Europa y yo veía que la cosa, en lugar de mejorar, iba empeorando. Pues yo decía, no sé qué vaya a pasar con esto. O sea, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Me entiendes? Y para nosotros, o sea, la gente de circo, que estamos acostumbrados a estar viajando, a estar moviéndonos. Imagínate para nosotros, que somos itinerantes de nacimiento, nos dejaron quietos por dos años y era, te digo, era, no sé, como te digo, un león enjaulado, parecíamos, no sé, cualquier cosa. Estábamos desesperados por viajar, por volver nuevamente a una pista de circo. El día que yo debuté aquí en Lima, en la primera función, y la gente, en el final de la función, empieza a aplaudir el show. Yo parado dentro de la pista, con mis compañeros ahí, sentí mucha emoción. Sentí mucha emoción, incluso por ahí me anduvo entrando una basurita en el ojo, porque, pues, te digo, era algo que pensé en algún momento que ya no iba a volver a sentir, pararme en un escenario nuevamente y sentir el aplauso de la gente. Ahora, Sergio, tú sabes de que el circo tiene una tradición muy, pero muy larga. Hay muchos aspectos por donde rastrearla, ¿no? Ir de sus orígenes, de cómo se ha ido, digamos, desarrollando, integrando elementos, u otros no. Hay algo, por ejemplo, que los niños se preguntan siempre, pero parece que la ausencia no les ha afectado tanto, ¿no? En el sentido de que ahora ya no hay animales en los circos. En este sentido, ¿no? ¿Cómo ves ese punto, Sergio? Pues yo creo que es un punto tremendamente válido, en el sentido de que a la gente le empezó a dejar de llamar la atención ver a los animales en el circo. Por otro lado, te digo, tuve la oportunidad de estar hace poco tiempo en Europa, donde incluso hay países que subvencionan económicamente a los circos para la mantención de los animales, para asegurar el bienestar de ellos. Y funcionan ellos en programas, vamos a decir, de mantención de especies, que es un programa, te digo, tremendamente llamativo, porque, pues te digo, dentro de las cosas, un tigre en su hábitat natural vive 14 años, 12 años con suerte, y en un circo los tigres llegaban a vivir 30, 35 años, ¿cierto? Entonces yo creo que en lugar de prohibir era mejor regularizar, pero las cosas van cambiando, tenemos que ir actualizándonos, tenemos que ir modernizándonos, y hoy en día tuve la oportunidad, como te decía hace poco, de estar en Europa, en Alemania, donde hay un circo que hace actos de animales con hologramas. Entonces yo creo que toda esta modernidad, de alguna manera, también nos ayuda y nos da un empuje de ir creando cosas. Hay oportunidad, hay oportunidad de crear cosas, independientemente de que los animalitos, pues obviamente, llamaban mucho la atención en cada una de las funciones de los circos. Pero claro, pero igual se sigue respetando la esencia, ¿no? Porque, claro, en algunos lugares es permitido, en otros no, y como tú bien señalas, lo que importa es la regulación, en ese sentido, ¿no? Claro que se pregunta. Es un tema, yo lo veo muy sensible, pero también donde hay mucha desinformación también en ese sentido, ¿no? Entonces es bueno escucharte a ti, que eres una persona que está metida en este mundo, más o menos poniendo las cosas un poco en otra perspectiva también. Claro, por ejemplo, te cuento, en México se hizo una prohibición de los animales en los circos, sin tener un plan B para esos animales. Y eso llevó a la muerte del 80% de los animales de los circos, porque se los quitaron, los tenían que entregar, pero no había un plan B para esos animales. Muchos de ellos terminaron en zoológicos clandestinos, terminaron siendo comercializados. Y la verdad era triste, porque los animales en los circos pasan a ser tu compañero de trabajo, tu compañero de giras, los ves desde pequeñitos, desde que nacen en los circos, y te da la oportunidad de ir viéndolos crecer y de ir cuidándolos y aprendiendo mucho de ellos también. Claro. Ahora, hay un aspecto también que a mí, o sea, como que me punza también, pero quiero comentarlo contigo, ¿no? Claro. Yo veo ahora que, por ejemplo, estamos ahora hablando de América del Ancierno, pero también hay otros circos también de calidad, una propuesta estética, y que han vuelto, y a mí me alegra que hayan vuelto, que tengan buenos espectáculos, porque rescata la esencia, la tradición del circo. Y esto yo te lo comento porque también está el otro circo también, ¿no? O sea, un circo, digamos, más de farándula, un circo, digamos, más de personaje mediático que de esencia, en ese sentido. Claro. Yo te he escuchado, yo he leído algunas declaraciones ahí un poco polémicas, ahí, Sergio, por favor, ilumínanos un poco más. No, lo que pasa es que, mira, o sea, yo considero que, por ejemplo, está bien hacer un circo con un personaje mediático, pero quitar la palabra circo, es decir, el circo es de los artistas, el circo es de profesionales del arte, y mucha gente dice, oye, se llaman circenses o cirqueros. La terminación ero, ¿cierto?, se denomina que uno es especialista en una cosa, es decir, zapatero, panadero, carnicero, cirquero. Nosotros somos especialistas en circo. Para hacer un acto de circo pasan muchos años. Para esos siete, ocho, diez minutos que tú permaneces en la pista son años de entrenamiento. Y después, pues, viene una persona que, porque se ve bonito, tiene bonita dentadura, qué sé yo, lo metieron en un medio de comunicación y se presenta en un circo a jugar con unos vasitos, con pelotitas y cosas así, pues no se me hace que esté plasmando la esencia del circo. La esencia del circo va mucho más allá. Es algo que llevamos por generaciones. Te digo, en el caso mío, yo soy tercera generación de presentadores de circo. Tengo mi hijo, que ya es cuarta generación. Soy casado con mi esposa, que también mi esposa es colombiana. Ella es séptima generación de familia de circo. Entonces, te digo, ver que, por ejemplo, de repente otra persona quiere decir yo también soy cirquero porque aparezco en la televisión, no sé, se me hace un poco fuera del contexto circense, vamos a decir. Claro, porque lo que tú has señalado es algo que hay que incidir más, creo yo. Bueno, he tenido la oportunidad de ver algunos backstage en cuanto a algunos circos y como tú dices, hay una preparación muy fuerte, un nivel de entrenamiento bastante exigente donde para lo que uno ve, digamos, en 10 segundos de obnubilación, de poesía, detrás de esos 10 segundos fácil hay como mil horas de ensayo. Claro que sí, muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, pero Sergio, lo que tú dices también como que la gente se da cuenta. O sea, lo que tú dices también la gente se da cuenta, ¿no? O sea, ya la gente ya diferencia lo que es el verdadero circo a este otro circo, digamos, un poco manoseado en concepto y dinamitado por sus protagonistas en ese sentido. Claro, pero ¿cuál es el factor que a ti te llama la atención de la gente ante el circo? O sea, tú cuando estás presentando o lo que has visto, ¿qué es lo que a ti te llena al ver los rostros de los asistentes? O sea, ¿qué justifica esa suerte de dicha espiritual, por decirlo de una manera? Claro. Bueno, te digo, mira, por ejemplo, en el momento en que termina la función y yo pido el aplauso de la gente como un reconocimiento a la labor de cada uno de los artistas y la gente, por ejemplo, se pone de pie, los niños te aplauden. Cuando ves, por ejemplo, que sale el payaso y los niños se mueren de la risa, ¿viste? Con las locuras del payaso, cuando se asombran con el trapecista, cuando se asombran con el malabarista, cuando se paran, aplauden. Es decir, en cada momento que ellos están disfrutando de la función, yo que estoy ahí. Los artistas... Ahí estás. Ahora sí, perdón. Yo estoy ahí y siento ese momento, siento el momento tan rico ese de... De cómo se va de... Mira, yo soy la persona, yo soy el nexo justamente entre el artista y el público. ¿Me entiendes? Yo soy el que comunica las emociones diferentes que van durante la función. Es decir, la alegría, el suspenso, la emoción, la tristeza. Todo eso lo voy comunicando yo. Yo soy el nexo entre el artista y el público. Y sentir en cada función de que lo estás comunicando, que estás logrando llegar a la gente, es tremendamente gratificante para mí. Claro, es como... Es prácticamente el verdadero premio, ¿no? O sea, el reconocimiento, digamos, a todo el esfuerzo, ¿no? Así es, cuando la gente termina la función y la gente aplaude la función completa, yo te digo, yo siento un orgullo. Quizás no hice... Yo no hice un triple salto mortal, a lo mejor no hice malabares con nueve aros, a lo mejor no hice, pero estuve dentro de la función y fui la persona que le contó el cuento. Es decir, la función del circo es como un cuento y necesita que alguien te vaya relatando ese cuento. Y esa función la cumplo yo con orgullo de ser, como te digo, que mi padre me enseñó a hacer esta labor de animador de los circenses. Mi padre en los años 70 trabajaba justamente en la Plaza Grau, en American Circus. Hoy en día trabaja en el Circo Celestial allá arriba con Diosito. Y hoy en día tengo yo la oportunidad de seguir adelante con esa misma labor. Bueno, cuán difícil o cuán estimulante, Sergio, es mantener la tradición del circo, pero en este caso del American Circus, porque el American Circus tiene, ya lo hemos indicado, una tradición, pero también tiene una identificación también. O sea, como que tiene una responsabilidad con sus raíces, en este sentido, ¿no? Y en este mundo tan cambiante, tan líquido en lo virtual, donde nada parece estático, sino las cosas cambian de un día para otro, ¿cómo mantienen ustedes la tradición, o sea, su esencia? O sea, ¿en qué punto no transo? O sea, uno puede, digamos, negociar otros aspectos, ¿no? O poner algunos añadidos, quitar algunas cosas, pero ¿en qué aspecto American Circus no, o sea, no negocia? Pues yo creo que en el aspecto de ser un espectáculo familiar. Es decir, es un espectáculo en el que puede ir desde el más pequeño. Hoy en día, si tú te das cuenta, la familia se divierte de manera separada. Es decir, los pequeñitos por un lado, los jóvenes por otro lado, los adultos también separados de la familia. Y este es un lugar donde puede llegar desde el más pequeñito hasta el más adulto y por espacio de dos horas se convierten en niños. Y eso, te digo, es tremendamente especial para el circo. Te digo, hay pocos lugares donde puede ir toda la familia hoy en día a divertirse. Y el circo es ese lugar. Si un día me dicen, el circo no, pero es que ahora el circo va a ser únicamente para adultos, yo no voy a transar en eso, porque la verdad no sé cómo hacer un circo para adultos. O hacer un circo solo para niños. Tampoco, porque resulta de que tú también sientes que los adultos, cuando llegan al circo, ellos también se sienten niños. De alguna manera, ellos están volviendo a ser niños, están recordando ese momento cuando fue con su abuelo, cuando fue con su papá, y el olor de la canchita, el algodón de azúcar, la manzana caramelada, todas esas cosas juegan un papel tremendamente importante en la familia. Es decir, estás traspasando en ese momento, ese momento que viviste con tu abuelo, con tu abuelo, con tu abuelo, se lo estás pasando hoy en día a tus hijos. Yo creo que ese sería el punto que no transarías, que el espectáculo del circo, sobre todo el de American Circo, sea siempre un circo para toda la familia. Claro, porque esto también se relaciona, también, Sergio, con esos pequeños relatos que nosotros escuchamos de nuestra familia, que nos cuentan cuando somos niños, entonces construimos una memoria. Y el circo es parte de esa memoria familiar también. Justamente, 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 se llena de recuerdos, te digo, nos pasa que a veces yo veo entrar a los adultos y disfrutan a veces más que los niños, porque ellos están pendientes y disfrutan, aplauden, participan, y en ese momento yo estoy seguro de que ellos están sintiendo el circo con el corazón, con la mente, no solo con sus aplausos, o sea, están recordando ese momento, un momento tan mágico que vivió hace años. Sergio, tú sabes de que estas transmisiones tienen un tiempo. Claro. Y en el Perú, como tú ya sabes, muchas cosas pasan y hay que atender algunas, ¿no? Claro que sí. Sergio, antes de terminar, por favor, esta pregunta, ¿por qué ir al circo? O sea, ¿por qué ir a American Circus, pero en general, por qué ir al circo? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Por qué? Porque hoy en día, mucha gente, por ejemplo, tenemos mucha diversión en la televisión, tenemos mucha diversión en un celular, tenemos mucha diversión en una tablet, pero tenemos poca diversión de un espectáculo que sea completamente en vivo. El circo es un espectáculo en vivo. Ahí puede pasar cualquier cosa. A veces, por ejemplo, tú digo, el travesista falla, el malabarista se le caen las cosas, el payaso hace diferentes chistes. Es un espectáculo completamente en vivo. Yo creo que eso le hace muy bien al ser humano poder disfrutar y apartarse un poquito de lo que es las pantallas de la televisión, de la tablet o del celular, y vivir un poco, vivir las cosas que son mágicas, que son, se las puedes tocar, las puedes sentir y las puedes vivir. Yo creo que eso es lo que al final se va con uno cuando ya le toca despedirse de este mundo. Entonces, yo creo que ir al circo te da esa magia, te da esa magia de ver algo espectacular completamente vivo. Hoy en día lo puedes buscar en internet, lo buscas en YouTube, a lo mejor, y vas a ver cosas más sorprendentes. Pero verlas con tus propios ojos, eso sí es impagable. Claro, el circo es experiencia. Muchas gracias, Sergio. Esta ha sido una edición más aquí en Caretas Digital. Ha estado con nosotros Sergio Parada, vocero de American Circus. Un abrazo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos en el circo. Bueno.